bueno estamos preparando un rico asado aquí en nueva york de carne ya está un poquito frío este ya casi está está ya está vamos a sacar ahorita más a que caliente no ya está está vamos a sacar un poquito mire qué rico sabrosura bueno así ni mías le dio deseos de comer carne asada bueno pues vamos a la preparamos y pues así así como se ve yo la seguridad está le preparo de hecho esto como se dice le he hecho margarina le preparo con margarina y por qué no un pequeño pedazo de picante para con margarina queda muy sabrosa queda muy deliciosa y vamos a ver cómo muy bonita muy sabrosa qué trazo aquí así hola hola bienvenidos aquí preparando un rico asado hola meli cómo están bienvenida esto se va para adentro ya porque está muy frío yo lo para adentro hijo déjenme aquí las tortillas venga ay qué rico ese picante ese picante está muy rico ay 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 qué tal meli cómo ha estado bienvenida qué gusto saludarte día sin saludarte hoy hoy día sin entrar bien el otro día hice un en vivo creo que fue lunes o martes lunes o martes creo que hice el en vivo aquí haciendo este asadito mira mira ese picante está está rico se vive intentador me lo estoy haciendo de picante escondida de enemigas y diciéndole que lo voy a poner ahí para grabar pero me lo voy a comer porque me hace daño el picante ahora por la acidez del estómago pero miren qué ricura ya casi casi terminamos papi ponga los platos adentro muy bien dan y se acabó de llegar a monterrey andaba afuera ok bueno si me acuerdo que dijiste que andabas iban iban a andar de vaga traga más tortillas hijo bueno yo era casi yo estoy casi como terminando como quien dice este asadito meli porque mira que está haciendo un frío que tú no tienes idea se cayó está haciendo un frío que tú no tienes idea y y cómo se llama a yo las tortillas papi traigo con las tortillas aquí de una vamos a poner las tortillas y eso está limpio yo soy de campo también yo soy de campo aquí vamos y se dan y ahí me lo guardas un poquito mira mira bebé te lo voy a guardar meli mira te voy a guardar el picante a estar créeme lo que se siente como que ya pica porque está haciendo un olorcito así como hay como como mira bebé mira meli be meli mira mira meli be mira bebé tiene un mira mira bebé mira bebé falta un poquitito más papi que las tortillas llévalas porque si no se van a dañar se van a está haciendo bastante frío mucho frío bueno qué rico me encanta comer picante a mí me encanta meli pero fíjate que ya no tengo que dejarlo porque por la acidez del estómago me estaba molestando entonces ya no puedo estar comiendo y ya se lo hice escondido en elas para que la gente lo mire en youtube pero me lo voy a comer jajaja lo voy a comer es que se me hace buena boca mira bebe mira bebe mira bebe mira bebe ay mira meli mira bebe meli meli mira bebe mira míralo 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 lo abrimos meli quiero que tenga buena boca meli mira meli ve Ay, Meli, mira Meli Meli, mira Mira Meli Meli, mira, ve Mira por dentro, ve Ay, mira, ve Ay, eso está que ¿Para qué te cuento? ¿Para qué te digo que no? Si, si ¿Qué llevas esa, papi? Qué bueno, Dani Bueno Está bien sabroso Créanme lo que es el chile Ahí está, ve Déjame ver si pica Uff Está re que te picoso Está re que te picoso Bueno Meli, ha sido un gusto, un placer saludarte Verte el día de hoy Voy a bajar que me mires Está feo esto aquí El humo me molesta Rodimir Capur Mira Meli, ahí está, ve Ahí está, ahí se dio a su punto Ahí se No lo puedes Ahí se dio a su punto, ve Dani, échamelo para acá Mira Meli, ve Ahí dio a su punto, ve Meli, Meli, mira, ve Mira Meli Vladimir, Capur Mira, ahí se dio a su punto, ve Ay, ay, ay Qué sabrosura Qué sabrosura Oh, oh, oh Digo yo Pura carne de oso Vladimir, how are you? Thank you for coming Eh, Bro Dimiris Miren qué sabrosura, ve Ja, 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 ja Carne de oso Chica Mira Meli Meli, mira qué rico Meli No se te hace agua la boca Meli Meli No se te hace agua la boca Meli, mira, ve Meli Vladimir You see Capur Hey Capur Qué bárbaro No sé si le digo yo Vladimir Ay Ah, chingado May, está picante Está picante Pero me hace daño Sí, bueno Muchas gracias A los que están por ahí Vladimir Thank you so much Thank you for coming Eh, chica Eh, cuídate Meli Bendiciones Cuídate, espero que estés bien Yo me voy porque tengo hambre Cuídense todos Espero que la pasen bien Disfrútenla Vladimir Bye, bye Vladimir See you Sufrídate